Mi nombre es Gabriela Miranda y estoy completamente de acuerdo con el carril exclusivo porque nos permite movilizarnos muchísimo más rápido y segundo porque nos permite también compartir vehículo y así disminuimos la carga vehicular. Seamos solidarios como siempre hemos sido y tratemos de llevar a nuestros compañeros o a nuestros amigos aprovechando nuestro vehículo y así optimizamos todos los recursos, optimizamos el tráfico y disminuimos también la contaminación. Lorena Beltrán. Excelente el carril express porque venimos tranquilamente, antes nos demorábamos casi 45 minutos en venir desde la casa de la selección hasta acá, ahora nos demoramos 5 minutos. Mi nombre es Jefe Sonrebelo y utilizo el carril express porque voy a evitar todo el tránsito que está desde la parte de arriba. Antes en esta parte 10 minutos, 15 minutos, ahorita me hice casi 2, 3 minutos, no me hice mucho. Bueno, mi nombre es Fernando Portilla y tomo esta vía es porque veo que sí, en realidad tenemos una opción para ir más rápido a las oficinas y el hecho de poder compartir con los compañeros de trabajo y bueno, les felicito, en realidad ojalá tengan resultados a largo plazo. Buenas, mi nombre es Carlos de Aragón y sí, sí, la verdad que sí, ahorita es la primera vez que lo ocupo y sí, bastante beneficioso. Gracias.